El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Miércoles 15 de Mayo, Salmo 67 Reyes de la Tierra, canten al Señor, Aleluya. Señor, despliega tu poder, reafirma lo que has hecho por nosotros desde Jerusalén, desde tu templo a donde vienen los reyes con sus dones. Reyes de la Tierra, canten al Señor, Aleluya. Cántenle al Señor, Reyes de la Tierra, denle gloria al Señor que recorre los cielos seculares y que dice con voz como de trueno, glorifiquen a Dios. Reyes de la Tierra, canten al Señor, Aleluya. Sobre Israel su majestad se extiende y su poder sobre las nubes. Bendito sea nuestro Dios. Reyes de la Tierra, canten al Señor, Aleluya.